Muy buenas tardes, ¿qué tal? Queridos amigos, soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo desde mi domicilio. Hoy vamos a hacer una review, ¿de acuerdo? Y un unboxing de este producto. En un principio es la segunda vez que grabo esto, ya que... es mi segunda unidad. ¿De acuerdo? Estoy muy contento con el producto. Creo que es un producto tremendamente recomendable. Como en el anterior vídeo no quedó bien grabado ni bien explicado porque no conocía el producto y tenía muchísimas ganas de tenerlo. Pues fue una review grabada un poco de improvisado. Así que en este caso vamos a ir muy despacio, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que nos contiene la caja del fabricante, ¿de acuerdo? Se trata del YONUO 200, ¿de acuerdo? El YN200. Literalmente es una copia bastarda del Godox AD200, ¿de acuerdo? Que pierde algunas prestaciones pero lo encontramos por 130, 200 euros dependiendo si lo compramos en Amazon España o en AliExpress. ¿De acuerdo? Ahora también hay vendedores en AliExpress que lo venden por 300 euros con algunos extras, algunos añadidos. Pero bueno, no suele ser recomendable a priori. Y el Godox AD200 está alrededor de unos 370 euros. Le faltan cosas que tiene el Godox. Pero yo creo que para lo que es y lo que necesitamos es perfecto. Bueno, pues aquí nos indica una batería de 2.900 miliamperios. Es la misma batería que el Godox, ¿de acuerdo? Teóricamente el mismo número de disparos, misma capacidad, misma potencia. En eso está primo hermano. Es compatible TTL. Prestación absurda. No creo que nadie lo utilice en TTL. Función manual, lo que nos interesa. Tiene un número guía equivalente a 60. Pero tened en cuenta que el número guía en este tipo de cacharros no lo vamos a utilizar. Utiliza sistemas de recepción inalámbrica de 2.4G. ¿De acuerdo? Es decir, lo habitual en este tipo de dispositivos. Es compatible con HSS, ¿de acuerdo? Modo disparo de alta velocidad. Lo único es que solamente con los emisores PRO de Jognuo. ¿De acuerdo? Con el que yo tengo, que luego no os enseñaré. No es compatible. ¿De acuerdo? HSS, FP Flash, ¿de acuerdo? Sistema de sonido. Sistema de lanzamiento en plan efecto esclavo, ¿de acuerdo? Es decir, de estrella por simpatía. Tanto en modo S1 como en modo S2. Es decir, para flashes con TTL. Firmware actualizable a través de una conexión mini. USB, perdón, micro USB. Una batería con una capacidad de 500 descargas a máxima potencia. Y puedo asegurar que son muchas descargas. No tengo múltiples cámaras, no tengo múltiples trípodes. Vamos a lo básico y sencillo. ¿Pero qué es lo que funciona? Bien. Tarjeta de... Bueno, de certificado de compra de Jognuo. Test de calidad, ¿de acuerdo? Que ha pasado las pruebas de Jognuo. Y manual. Y así es como nos viene presentado. Tenemos el flash. El cable en un principio USB tipo C. ¿De acuerdo? La batería con 4 Z Lash 18650. ¿De acuerdo? De ahí esos 2.900 miliamperios. Con su cargador de USB tipo C. Y por Dios, si tienes un cargador de carga rápido. De estos de 35 o 36 vatios. O un cargador de la Nintendo Switch. Para que os hagáis una idea. Carga que no veas super rápido. Y tenemos, pues bueno... Un pequeño snoot, ¿de acuerdo? Con un difusor de doble lámina. Luego haremos una review de esto en concreto. Se me olvidaba destacar aquí el bulbo. Precioso. Bueno, el bulbo, como veis, tiene un pin. ¿De acuerdo? Más pequeño de la cuenta. Y eso es porque en el cuerpo del flash. Hay un orificio. Con lo cual es únicamente alinear el más pequeño. Con el pin más pequeño. Y colocarlo. Lo bueno que tiene este tipo de bulbo. Que tiene esta campana cristal protectora. Es que lo podemos manipular bien con las manos. No es tan peligroso como tocar físicamente el bulbo. Lo único que tenemos que hacer es. Una vez lo hayamos colocado. Es limpiarlo con un trapo. Y ya está. ¿De acuerdo? No es como los bulbos. Que cuando hay que cambiarlos porque se funden. Son súper complejos de tratar. El alambre. Hay quilarlo. Hay que trabajar con pinzas. Nada. Con esto es bastante más tranquilo. Lo podemos tocar. No pasa absolutamente nada. Ya que realmente este cristal exterior. No se va a calentar tanto. ¿De acuerdo? Incluso va a proteger a los accesorios. Como esto. Que no sufran casi ningún tipo de daño. De calor irradiado. Así que sinceramente. Yo creo que esto es una maravilla. Existen unos adaptadores. Que no lo tengo hasta de camino. Pero con el tema de esto del coronavirus. Es horrible hacer cualquier tipo de compra. Esto se ha retrasado. Lo que no os podéis imaginar. Es un capuchón de aluminio. ¿De acuerdo? Para poder guardar esto en un flykey. ¿De acuerdo? En una caja de una maleta de transporte. Así que sinceramente vamos muy bien. Bueno. Aquí tenemos el flash. ¿De acuerdo? Sin la batería. Pantalla. Con los diales. La función. ¿De acuerdo? Las... La conexión de flash de sincronía. Y la conexión USB de carga. El botón para extraer la batería. Y aquí en este lado podemos apreciar tranquilamente el interruptor de encendido. Este sería el cargador de baterías con su correspondiente batería. Con conexión de carga USB tipo C compatible con Charge 3.0. La información de las características de la velocidad de carga de la batería. Y para poder extraerlo únicamente pulsamos aquí. Y ya tenemos la batería. ¿Vale? Y ya tenemos el bloque perfectamente ensamblado. Listo para usar. Encendemos. Y veis el display con la información. Y la batería de descarga. ¡Au! Vale. Pues como veis ya tengo los dos flashes encendidos y funcionando. En este caso pues los estoy controlando a través del Yognuo 560TX. Es el modelo 1 Pro. ¿De acuerdo? Es el modelo de Canon. ¿De acuerdo? Que está trucado para que funcione con Olympus y Panasonic. Simplemente los dos últimos pines hay que puentearlos. Y ya funciona. Simplemente como veis voy a detonarlo desde aquí. Y saltan los dos flashes perfectamente sincronizados. Podemos utilizar las funciones de destello largo. ¿De acuerdo? Para el HSS. Se tiene que configurar en este caso desde el flash. Ya que este disparador no soporta esta prestación. Pero sí podemos utilizarlo con nuestra cámara. En este caso si disparáramos estos dos flashes dentro de un Sound Fox. Tendremos el equivalente a un flash de estudio de 400 vatios. O el famoso adaptador de Godox para dos AD200. Yognuo ya que su cabeza es fija y solo existe una, la de bulbo, no tiene un adaptador como tal. Pero una cosa que yo me quiero hacer es un soporte, ¿de acuerdo? En el que utilizando los tornillos de anclaje, que los dos los tienen exactamente colocados en la misma posición, podamos colocar los dos bulbos dentro de una montura Bowens. ¿De acuerdo? Eso va a ser un invento casero. Pero es con lo que vamos a funcionar. Con respecto a cómo se colocan los accesorios directamente en el bulbo. Pues bueno, es muy fácil. ¿Veis esta muesca, de acuerdo? Que tiene aquí el flash. Pues obviamente entra en forma de los laterales. Hay que hacer un poco de presión. Tiene un muelle. Y hacer un giro de un octavo de vuelta. Y ya queda bastante sujeto. No tiene demasiada holgura. Un poquito. Pero no es nada del otro mundo. En este caso, hay un accesorio que nos permite, utilizando estas láminas, que aquí vienen dos. Esto lo he descubierto a posteriori. ¿De acuerdo? Podemos poner en medio una gelatina de color. Y sinceramente creo que van a salir fotos tremendamente espectaculares. Así que tengo dos de tres de lo que quiero que sean mi kit de grabación de estudio. Así que, pues nada, dentro de muy poquito vamos a por el tercero. Yo sinceramente estoy súper contento con estos flashes. Tengo también, lo único es que no lo he podido sacar del todo, porque lo tengo guardado en la maleta de transporte. Tengo un ligero softbox con panel de abeja. Y bueno, pues aquí está el disco de efecto Beauty. Que sinceramente está muy bien, ¿de acuerdo? Para hacer que al menos esta luz no sea tan dura. Yo sobre todo estos snoots los quiero para hacer luces de contra, ¿de acuerdo? Con lo cual las gelatinas son tremendamente útiles. Se puede también utilizar un panel de abeja, perfectamente. Este tipo de accesorios, con este tipo de monturas, directamente son los de Godox. Los de Godox son 100% compatibles. No van a dar ningún tipo de problema. Incluso el bulbo es exactamente el mismo. Con lo cual, si compramos un bulbo de Jognuo o un bulbo de Godox, dependiendo cuáles los encontremos a mejor precios compatible, tanto como los Godox AD650, AD350, AD200, etc. ¿De acuerdo? Otros flashes de Godox más grandes, como el AD400, ya utilizan otro tipo de bulbo. Pero nada, aquí tenemos este. Este pequeño flash de estudio portátil, ¿de acuerdo? Muy cómodo, muy potente, ¿de acuerdo? Y una compra súper recomendable para los que os guste, como a mí, el Strobis Extremo. Ya que tenemos muchísima potencia, una velocidad de reciclaje de 2 segundos a máxima potencia, que está excelente, una cantidad de disparos que se nos va de las manos, un tamaño que es poco más grande que un speedlight tradicional, ¿de acuerdo? Y que sinceramente nos va a dar mucho juego a nivel fotográfico. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Soy Dioscord, bienvenidos al canal y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!